Bueno, adelantemos acontecimientos. Esta misma mañana ha salido una segunda columna provista de un teléfono de campaña. En cuanto lleguen al puesto, estoy seguro de que... Comandancia, ¿me reciben? Comandancia, ¿me reciben? Le recibimos, adelante. Comandancia, ¿me reciben? Afirmativo, identifíquese. Teniente Andrés Pérez, ¿me reciben? Es Andrés. Es la voz de Andrés. Soy el teniente Andrés Pérez. Ayúdenme. Nos vemos con tú. Vamos a ver. No se entiende nada. Aquí, comandancia de Melilla, denos su posición. Hay un herido y un muerto. Vengan a por nosotros. Estamos en el puesto de comunicaciones. No sabemos cuánto tiempo podremos aguantar. Teniente. Teniente. Teniente, me recibe. He dicho que había muerto.